Ella, Mayella, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue para iniciar con este programa Así somos en Guerrero, costumbres, tradiciones, gastronomía, bellezas naturales, todo lo que concierne a esta bella entidad suriana Las ocho regiones a tu alcance para que puedas conocer un poco más de este bello y hermoso, hermoso estado de Guerrero Tu amigo Tico Mendoza te invita, epa tarecua, esté al pendiente, no se nos mueva, en breve, Ella, Mayella Radio y Televisión de Guerrero, todas las voces, todas las miradas